Yo estaba tomando un café con mi señor en una estación de servicio X y pasó que por ahí vimos una nota de alguien que estaba ayudando teniendo una bebé así como tengo la mía en el brazo mientras daba clases. Entonces me surgió, aunque ya yo siempre fui solidario como te expliqué antes fuera de cámara que por ahí llevo a alguien por unas cuadras más, no los dejo espero que entren. Pequeñas cosas que por ahí hacen un todo. Pero cuidan a la gente. Hacen un todo. Creo que hay muchos como yo, no soy el único, pero bueno. Pero esto también lo hago como un disparador para los demás para que los demás puedan ayudar. Hoy casualmente traje un muchacho que le falta la pierna, una pierna y yo le decía, mirá, a mí me faltan muchas cosas yo estoy en deuda, en deuda, hasta la cabeza pero no me falta una pierna, le digo. Y bueno, esas cosas a mí las veo todos los días en el remis, las veo porque las veo como está la Argentina, como está el país, como están todos, en realidad mucha gente. Y bueno, y es una forma de ayudar, con poco. Hoy le decía al muchacho este, como te comentaba, al muchacho este que le falta la pierna, le digo, pero yo creo que es un disparador para otros que, no sé, a una abuela que le ayuden a limpiar la casa, a preparar la comida. Te puedo cuidar el bebé, tengo que ir al centro y me tengo, bueno, yo te lo cuido. Pequeñas cosas que pueden, esto es una cosa muy pequeña. ¿Y qué te dicen? ¿Qué te dicen, por ejemplo, el muchacho que llevaste hoy, o la gente cuando la llevas y no le cobras? ¿O te pagan lo que te pueden pagar aunque no alcance? No, no quiero plata. ¿Y qué te dicen? ¿Te agradecen? ¿No pueden creer en qué? Sí, el agradecimiento es muy grande, que es, porque yo, ahí le decía yo a este muchacho, yo le decía hoy, ¿sabes qué pasa? Que si yo, porque mirá, la hija me quería dar unas papas porque ella trabaja en la casa, le digo, no, ¿sabes por qué? Y hay otro que me quiere pagar el gas, y le digo, no, ¿sabes por qué? Porque si yo, vos me das algo, no voy a gratificar mi espíritu. Es como un curandero, si te cobro, no te voy a curar. Y esto es algo, yo lo pienso, sí, y otros me dicen amigos que me dicen, no, vos tenés que... Vos trabajás, me decías, de noche, pero bueno, que estás como, en los ratos que puedas, estás dispuesto a hacer, a tener este gesto con quien necesite. Mientras yo tenga tiempo para mi hija y mis cosas, no tengo inconvenientes, yo los aclaro a todos. Hice un grupo de WhatsApp, que la gente que quiera ayudar, o que pueda ayudar en algo, no a mí, no a mí. Como hoy le dije al muchacho este, bueno, le digo, si hay alguien que pueda ayudar, que sean otras personas, no ustedes, que son los que necesitan, que sean la persona que pueda realmente ayudar. Y esto que te decía, en un momento en que no está todo fácil, seguramente todo te cuesta, como vos decías. A mí me cuesta muchísimo llegar a fin de mes, muchísimo, pero lo estoy peleando y... Bueno, y estás con... estás entero, estás, bueno, con la posibilidad de trabajar y también de ayudar. Eh, me gratifica el corazón. Bueno, vas a seguir haciéndolo, sí. Mirá, mientras este dure, después, no sé, como le dije, hoy a un onfeo le digo, bueno, no, ¿a quién fue? No me acuerdo. ¿A quién le dije? Eh, saldré en bicicleta. Pero ahora es esto lo que puedo hacer y, bueno, y ojalá pueda cambiar el auto para mejorar, para... Pero para ayudar y para mí también, ojo, ¿no? No digo, pero... Pero despacito y esto... Y ojalá que otro... Que sea multiplicador esto, que sea multiplicador. Hacés el bien y también te hace bien. Puh, vos no te imaginas. Bueno, te imaginas. Si la gente supiera lo... Como reconforta, también, ¿no? No, si la gente lo supiera lo harían todos. Si la gente lo supiera lo harían todos. Pero, bueno, no, no todos... Por ahí no... A no todos les llega. A mí me llegó... Siempre, ya te dije, yo siempre lo sentía esto. Pero ese día es como que me bajó la luz que me dijo, bueno... Y a mí también me han ayudado. Y acá estás. ¿Cómo se puede contactar? ¿Cómo se pueden contactar con vos? Por mi Facebook. Marcelo Fernando Coronel Rubio, porque tengo el apellido de mi mamá y de mi papá. Si no al 644195, característica de aquí de Tandil. Por WhatsApp, por lo que sea. Yo estoy dispuesto a ayudar. No, no tengo inconvenientes. A quien sea, pero que tenga necesidades. No, ¿viste? Porque van a venir, van a estar los vivos. ¿Algún piol, algún vivo? Y posiblemente me voy a dar cuenta, quizá me dé cuenta que... Y bueno, pero el mal se lo van a hacer ellos, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Y bueno, porque... Y bueno, pues... Y bueno, pues, no... Y bueno, pues... Y bueno, pues, no... Gracias por ver el video.